¡Bravo! 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 El Poncho de Horacio Pueblo, Guaraní, señores. Gracias Griselda, gracias Pancho. Qué alegría. No me quiero emocionar porque si no los voy a poder cantar. Pero los comparto con ustedes. Fuerte el aplauso. De pie, de pie, plumas verdes. Para este Poncho que recorrió todo el mundo. Acobicando al cantor Horacio Guaraní. Con sus iniciales HP aquí grabando. Ahí Poncho Catamarquenio. Pichón de manos doradas que Doña Ulogia Rodríguez. Tejiera como si nada. Acompañaste al cantor cuando su tierra dejaba. Primero cubriste a él. Después cubriste mis manos. Después cubriste mis manos. Dobladito sobre mi hombro. Como si fueras mi hermano. Tienes los flecos salvientos. Tienes los flecos salvientos. Tienes los flecos salvientos. Guardas que van sangrando. Como el poncho de Martín Castro. O del mismo José Hernández. Que cobijaron sus noches cuando la partida entraba. ¡Ay Poncho Catamarquenio! ¡Ay Poncho Catamarquenio! ¡Del color como la pasa! Ardiente por el sol de su tierra provincial. Te nombrarán los cantores. Serás leyenda en mi patria. ¡Ay Poncho Catamarquenio! ¡Que cubriste tantos años a nuestro cantor! Tus iniciales. Tus iniciales. Tus iniciales. Tus iniciales. HG. Hoy. ¡Brillante de una estrella! Cuando muera este cantor. Nadie diga que murió. Nadie diga que murió. Cantor que un día se muere. Es porque nunca vivió. Cantor de verdad no muere. Se va un ratito no más. Se va un ratito no más. Y en cuanto uno se descuida. Vuelve por el pajona. Quiso cantar la verdad. Por algo nació. Y lo echaron. Cantor. Y lo echaron. De su tierra. Él nos da en la traición. Y lo echaron de su tierra. A ellos. Lo perdoné, Dios. ¡Gracias! La primavera, llorando está, canta mi chacarera, la primavera, llorando está, porque esa voz no muere, nunca morirá, vivirá en el recuerdo, en la eternidad, vivirá con su pueblo, que no lo olvidó, y en esta chacarera se le comió a Dios. Canta mi chacarera, la primavera, llorando está, canta mi chacarera, oración pueblo, no morirá, como canta todo el pueblo. A ver, si el vino viene, vengo a tu viña, fiera querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocido, que mi sangre y mis cenizas vuelvan camino del vino. A ver si se acuerda para toda la gente que le pidió. La villerita, rancho de lanta, cartón y chacua, pinta sus labios, peina su pelo, rubio dorado, recién tenido que ayer fue negro. Tacos de engaño, escasos años, con pies y fiestas, recién cumplidos. Vuela, mi niño, la abuela cuida, con el más tranquilo que impulsa el niño. Vuela, 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 vuela... Que no me alcance, que no me alcance, encuentre el balón. Esos que solamente tiran de su carro, 8.40, hay que borrarlo. Paloma mía, paloma vida, mi miserita. Paloma mía.